Para mí es muy importante recibir el comedor porque es beneficiario para mi salud, es beneficiario para mi centro de rehabilitación, que para mí es lo más importante de mi vida, porque es mi recuperación y para todos mis compañeros también es muy beneficiario porque estamos alimentándonos para la buena salud. Es algo que nos estaba favoreciendo mucho porque contamos con el alimento fijo para mi madre y para mí. Muchas gracias al padre de Alberto, al hogar y a la gobernadora. Ellos son dos de los 650 bugueños que disfrutan a diario de los alimentos calientes que sirven en los comedores Valle Invencible, donde gracias al esfuerzo de la administración departamental y sus aliados estratégicos se garantiza la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad. Hacemos este proyecto con la arquidiócesis de Cali, ha sido fabuloso trabajar con ellos porque definitivamente tienen el sentido social que nosotros requerimos y queremos. También queremos contarles que a través de la atención de dos comedores principales y dos satélites estamos beneficiando a más de 650 personas del municipio de Ugo en condición de vulnerabilidad. Este proceso no solamente lo hacemos entregando raciones de comida en caliente, este proyecto liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán también acompaña con todo un ejercicio de profesionales en el área psicosocial que permiten formación en liderazgo, pero que también acompañan el alma y el espíritu. En Buga funcionan dos comedores principales, el de la Casa del Mendigo y Más que Vencedores, donde se sirven 250 raciones en cada uno y se cuenta con dos sedes satélites, donde otras 150 raciones llegan a bugueños de la zona urbana y rural.